y aquí estamos viendo las moscas creo que hablan por sí solas o las imágenes, no sé entonces aquí estamos otra vez el olor es... ufff... tamadre aquí tenemos todas las moscas, si estas imágenes ufff... tamadre ufff... ufff... ay dios mio entonces son siete años viviendo así, siete años viviendo en estas condiciones otra vez el vecino, mi vecino que no vive nadie rentan y se van por lo mismo y mi casa no hay ninguna mosca aquí y... ufff... es insoportable yo casi no estoy en la casa, mi esposa es la que me dice hasta ahorita que estoy viendo la realidad más... más... y el olor es insoportable no sé los vecinos, vuelvo a repetir pero me imagino que también entonces por favor ocupamos que nos ayuden porque... es insoportable es insoportable insoportable no sé no sé no sé no sé no sé no sé no sé